Bienvenidos, estimados estudiantes, el tema de este día trata sobre anormalidades cromosómicas numéricas. Nos introducimos al tema recordando la teoría cromosómica de la herencia. A principios del siglo XX, Walter Sutton y Theodoro Bovary propusieron independientemente que los genes son transportados por los cromosomas. Esta propuesta es la base de la teoría cromosómica de la herencia que afirma que los caracteres hereditarios son controlados por genes que residen en los cromosomas, que son fielmente transmitidos a través de los gametos. Para estudiar la estructura de los cromosomas, se debe recordar que en el núcleo de la célula eucariótica, el ADN se encuentra siempre combinado con proteínas que pueden ser histónicas o no histónicas. Las histonas son las principales responsables del plegamiento y del empaquetamiento del ADN. Esta unidad de empaquetamiento fundamental de la cromatina es el nucleosoma. En el siguiente nivel de condensación de la cromatina, los nucleosomas están empaquetados unos sobre otros y generan arreglos regulares en los que la cromatina forma fibras de 30 nanómetros. Este nivel de condensación se encuentra tanto en la cromatina interfásica como en los cromosomas mitóticos. Una condensación ulterior ocurre cuando la fibra de 30 nanómetros forma una serie de bucles o loops conocidos como dominios de bucle. Se enrolla hasta que se condensan formando los cromosomas compactos que se ven durante la mitosis y la meiosis. Los cromosomas se visualizan más fácilmente durante la mitosis. Cada cromosoma tiene una región condensada o constreñida llamada centrómero. Dependiendo de la posición del centrómero, los brazos tienen longitudes relativas distintas y, por convención, el brazo más corto por encima del centrómero se denomina brazo P. Y el brazo más largo, que se muestra debajo, se denomina brazo Q. Existen diferentes tipos de cromosomas. Estos pueden ser estudiados en metafases mitóticas o meióticas y después de haber pasado por la fase de síntesis del ADN. Estos se clasifican como metacéntricos cuando el centrómero se ubica en la mitad del cromosoma, por lo que ambos brazos presentan longitudes similares. Los submetacéntricos son cuando la longitud de un brazo es mayor a la del otro brazo. Los acrocéntricos son aquellos que presentan un brazo muy pequeño con relación al otro. Y los celocéntricos cuando podemos apreciar un solo brazo, pues el centrómero está localizado en el extremo del cromosoma. Cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales. Todas las células somáticas de los individuos de una misma especie tienen el mismo número de cromosomas. En la mayoría de los casos, representa al número diploide o 2N. Los cromosomas se encuentran formando parejas de cromosomas homólogos con la excepción de los cromosomas sexuales. Muchas bacterias y virus solo tienen un cromosoma. Y algunos organismos como las levaduras y mohos y también ciertos vegetales como los briofitos o musgos, pasan la fase predominante de su ciclo de vida en estado haploide. En cuanto a cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales, la mayoría de las células humanas contienen dos grupos de 23 cromosomas cada uno, haciendo un total de 46 cromosomas. A través del proceso de fecundación, se heredan 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. Estos pares de cromosomas se llaman parejas de homólogos o cromosomas homólogos. Los humanos tenemos 46 cromosomas en el núcleo de cada célula, o sea, 23 pares, porque somos diploides o 2N. Estos cromosomas están organizados en 22 pares autosómicos y un par sexual, que representan que el hombre tiene XY y la mujer tiene XX. En esta imagen se observa la distribución de los diferentes cromosomas en pares homólogos. Ideograma de cariotipo. Al conjunto de características que permite distinguir los cromosomas de las distintas especies, como la forma, el tamaño, la posición del centrómero, las bandas que presentan al teñirse, etc., se le llama cariotipo. Un ideograma es la representación esquemática del tamaño, de la forma, el patrón de bandas y todo el complemento cromosómico. Los cromosomas se sitúan alineados por el centrómero y con el brazo largo siempre hacia abajo. El cariotipo es característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas. Los autosomas, o llamados cromosomas somáticos, se clasifican en estos siete grupos. El grupo A, el B, el grupo C, D, el grupo E, el F, el grupo G, que están numerados desde el par 1 hasta el par 22. Y el par 23 está formado por un cromosoma X y un cromosoma Y. A través del estudio del cariotipo se puede detectar anomalías en la forma y número de cromosomas, lo que puede confirmar algunas enfermedades congénitas. Para continuar el estudio de la estructura de los cromosomas, debemos recordar estos conceptos básicos. Número monoploide es el número de cromosomas que constituye una dotación cromosómica básica y se representa por una X. Por ejemplo, el monoploide es 1X. Euploide, organismo o célula que contiene un número de cromosomas múltiplo del número monoploide. Diploide es el organismo o célula con dos dotaciones cromosómicas, o sea, dos veces el número monoploide. Poliploide son euploides que tienen un número de series cromosómicas superior a dos, 3X, 4X, 5X, etc. El número haploide es el número de cromosomas de los gametos. En plantas y en animales generalmente coincide con el número monoploide, pero no son iguales. Esto se representa por la letra N. Por ejemplo, el trigo actual tiene 42 cromosomas, pero es un hexaploide con 6 series de 7 cromosomas. Entonces, se tiene que X es igual a 7 y que 6X es igual a 42. Sin embargo, sus gametos contienen 21 cromosomas, por lo que 2N es igual a 42 y N es igual a 21. Hablando de anormalidades cromosómicas numéricas, las anormalidades congénitas ocurren cuando hay un número de cromosomas diferente en las células del cuerpo que el número normal. Existen cambios que afectan una dotación. Estos cambios pueden ser una aneuploidía o una heteroploidía. El organismo o célula con un número de cromosomas que difiere del número de cromosomas normal de la especie en uno o pocos de dichos cromosomas. Estas anormalidades se producen por una falla en la separación de los cromosomas. Esta separación es denominada no disyunción durante la mitosis o durante la meiosis. ¿Qué es la disyunción? Puede ocurrir una no disyunción cuando ocurre un error o un defecto en la separación de los cromosomas homólogos durante la anafase de la división celular o meiosis. En esta imagen se observa cuando los cromosomas alineados en una metafase 1 pasan a la etapa de metafase, en donde uno de los pares de cromosomas homólogos no se separan. Entonces ahí ocurre la no disyunción. Por lo tanto, resultarán al final los gametos con diferente número de cromosomas. Existen varios tipos de aneuploidías. La monosomía y la trisomía. En la monosomía es cuando una sola copia de un cromosoma se encuentra en las células, cuando debería tener dos copias. En cuanto a la trisomía, se da la unión de un gameto, N más 1, y un gameto normal, N. Comparando estas dos imágenes con un organismo euploide, se puede observar que solamente tendrían dos cromosomas en cada par. Existen organismos aneuploides somáticos. Aquí, las células aneuploides pueden originarse espontáneamente en el tejido somático o en cultivo de tejidos. El resultado inicial es un mosaico genético de tipos celulares o segregación somática. También pueden existir organismos nulisómicos. Aquí, el organismo o la célula presenta una dotación 2N menos 2. Esta condición es letal y existe la unión de dos gametos, N menos 1. En los organismos doble trisómicos, el organismo o la célula es 2N más 1 más 1. Entre los ejemplos de anormalidades cromosómicas numéricas está el síndrome de Down. Al día de hoy, aún no se conoce con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico en este síndrome. El síndrome de Pató es la tercera trisomía autosómica más frecuente después del síndrome de Down y el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards es la presencia parcial del cromosoma 18 debido a una traslocación desequilibrada o por mosaicismo en las células fetales. El síndrome de Turner es una afección genética rara y afecta únicamente a las mujeres. Es provocada por la ausencia total o parcial de un cromosoma X y se trata de la única monosomía viable en el ser humano. El síndrome de Klinefelter es la caracterización clínica de una mutación cromosómica que afecta a varones y que incluye, entre otras manifestaciones, el hipogonadismo, el hipergonadismo y la ginecomastía. También existen anormalidades cromosómicas estructurales y éstas se clasifican debido a la variación del número de genes y a la variación de la disposición de genes. En cuanto a la variación del número de genes, se pueden presentar delecciones y duplicaciones. Por ejemplo, en las delecciones, se tiene el síndrome Criduchat y el síndrome Wolf. En las duplicaciones, el síndrome de Pallister-Killian. Y en cuanto a disposición de genes, existen inversiones y traslocaciones. Cuando se dan las inversiones, puede ocurrir en el organismo una infertilidad. Se pueden observar imágenes de algunos individuos que presentan los diversos síndromes como el Triduchat, el síndrome de Wolf y el síndrome Killian. En esta clase se ha estudiado sobre la estructura y los tipos de cromosomas, los cromosomas autosómicos y sexuales, tipos de ploidías, por ejemplo, las anormalidades cromosómicas numéricas y las estructurales más conocidas. Estimados estudiantes, gracias por su atención. Les espero en la próxima videoclase.